Continuamos en Espresso Italiano y a mí me gusta salir del estudio, así que bueno, es un placer estar hoy acá en compañía de Sabrina Rullier. Bienvenida a Espresso Italiano. Muchísimas gracias, un placer que estés acá con nosotros. Por favor. Y que conozcas el lugar. Sí, hermoso y un poco, bueno, capaz que se preguntarán por qué le das una nota a Sabrina Rullier, ¿no? Con ese apellido, bueno, que tiene raíces francesas, pero te dedicas a lo que es gastronomía italiana, o sea, puramente no. Puramente italiana, puramente italiana. Yo soy una enamorada, como veníamos hablando hace un ratito, soy una enamorada de la gastronomía italiana, me encanta. Hace un par de años, yo estudié en España, o sea, me empapé en la gastronomía europea, pero más que nada española. Siempre me gustó mucho la gastronomía italiana, tengo un primo que estudió también en Italia y siempre le preguntaba cosas. Hasta que me decidí, una vez estando acá en Argentina, a hacer gastronomía puramente italiana. Que tiene características específicas, ¿no? O sea, se distingue por ahí del resto o de otro tipo de, no sé, de elaboración, en cuanto a la elaboración, digo, o los tiempos. Y es bien artesanal lo que hacés vos en este caso. Sí, 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 sí. La gastronomía italiana, por ejemplo, a diferencia de la española, que es la que más conozco, primero la pasta. La pasta, los españoles no conciben la pasta como un alimento diario o semanal, prácticamente. Es algo que se come muy de vez en cuando y siempre es pasta seca. Ajá. Los italianos no, la pasta es fresca, la pasta es semanal o casi diaria. Sí. Después sí tienen similitudes en algunas, en lo que es chacinados y preparados de carnes, ¿no? Pero sí se distingue en eso, en la pasta y en los postres también. Son más elaborados los postres italianos que los postres españoles. Mirá, y si tenemos que elegir algo o ver o una recomendación que nos digas a ver qué podemos comer, digo, o no sé si hay un fuerte de todo lo que preparás. Si tenés un fuerte, vos decís, este es mi caballito de batalla, digo, con este. Sí, por ejemplo, bueno, en cuestión de las pastas, tenemos dos pastas que creo que, dos o tres que son las más fuertes, que una es la de panceta, la ñolotti de panceta. Las pastas todas las hacemos a mano acá. O sea, la idea nuestra es trasladarnos a las nonas. Cuando llegaron acá y no había ni molde, ni maquinaria, ni nada, y te hacía la nona, la pasta con la mano. Y un día te la hacía un poco más grande, otro día más chiquita, y así, porque era todo muy artesanal. Nosotros hacemos eso. Y tenemos también otro que es de ragú, de pernil, ragú bianco, que es también hacer como un guiso de un pernil de cerdo con vino blanco. Y ese es un fuerte nuestro, un tortellini. Bien, bien. Y después tenemos el canoli, el canoli que lo estamos metiendo acá en una cochea, que hasta ahora no había. La idea nuestra era también traer postres muy italianos, el canoli, la sfogliatela, que son postres muy, muy italianos y poco conocidos. Exacto. Y el canoli está copando. Está a full. Está a full. Claro, sí, 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 sí. Sí, son postres esos, como bien vos decías, que no se consiguen si no te vas, por ejemplo, a Mar del Plata. O sea, hay que viajar para poder comer tal vez algo, como vos decías, algo típico italiano. Sí. Y ha sido muy buena entonces la recepción por parte del público. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y nos vienen a conocer y vuelven, que es lo más importante. Sí, 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 sí. Vuelven y el producto está gustando y está gustando también eso de que respetemos tanto la gastronomía italiana. Claro. Que hablemos también, que contemos más o menos de qué se trata. Por ejemplo, ahora tenemos un fiambre que es porqueta y a la gente le explicamos que es un fiambre romano, que es cómo se elabora. O sea, la gente entra en la Rulier y, aparte de comprar, aprende un poco cómo son las formas, cómo se hacen los postres, de qué se tratan, todo. Le explicamos absolutamente todo y de dónde viene el origen un poco. Sí, claro. Me gusta un término que vos destacás, bueno, que es laboratorio, ¿no? Así le llamás. Sí. O sea, no una fábrica, bueno, porque este laboratorio, un poco, bueno, eso, ¿no? De mano de creatividad. Sí, el laboratorio es un lugar donde se descubren cosas. Nosotros, una fábrica es donde se fabrica. Se fabrica y el tema fábrica es cuando uno toma un molde de una fábrica, es todo muy igual, ¿no? Sí. Todas las cosas salen igual todos los días. En un laboratorio no. Un laboratorio es descubrir diariamente algo. Nosotros jugamos semanalmente con pastas nuevas. Ajá. Siempre hacemos rellenos nuevos. Tenemos, evidentemente, nuestras pastas fijas, que son las pastas estrellas, pero después, semanalmente, siempre sacamos algo nuevo. Entonces, el concepto de laboratorio, de que también sea todo muy cuidado, muy limpito, muy respetado y el descubrir. Claro. Y cuando vos señalás esto del paso a paso, ¿no? De lo artesanal, ¿de quién lo aprendiste? No sé si había alguien en la familia que vos digas, ay, yo me veía, no sé, tal vez me decía mi abuela o no sé. ¿Alguien había que vos estabas mirando? Sí, mi mamá y mi abuela, dos grandes cocineras. Increíbles. O sea, dos mujeres que amaban la cocina que, evidentemente, me hicieron amar. Normalmente, los cocineros siempre tenemos un mentor. Una abuela, un abuelo, o la tía, o la mamá. Siempre tenemos un mentor. En este caso, fueron mi mamá y mi abuela, que eran dos cocineras increíbles, increíbles. Entonces, ¿recordás, no sé si alguna receta o decís, había un tuco o algo que digas, esto le salía genial? No sé. Vos sabés que en cuestión de pastas, quien hacía la pasta en mi casa era mi papá. Ah, mirá. Mi papá era marino mercante y cuando venía de viajes era todo, y francés, nada que ver, pero era todo una tradición muy bonita porque nos reuníamos a tomar el vermú. Ah, mirá. Porque nosotros fuimos italianos para adopción, ¿viste? Adoptamos raíces, todas las costumbres italianas. Y nos sentábamos a tomar el vermú. Mi papá amasaba y hacía la pasta en la pasta linda. Y era todo, y mi mamá hacía el tuco. Eso era todo como una ceremonia muy bonita, muy bonita porque era... Sí, o esperada también, ¿no? Claro, porque era amasar, dejar que la masa descanse, después estirarla, también dejar que los fideos, los espaguetis, fettuccinos, lo que hiciera, también reposaran, se secaran un poquito. Mirá. Y era todo, y empezaba tempranito porque mi papá empezaba nueve y media, diez de la mañana con el tema de toda la ceremonia. O sea, y vos ahí desde chica, digo, eso lo veías, o metías mano también. Sí, sí, metía mano. Metía mano, metía mano y, bueno, y más adelante tomaba el vermucito con él y hacíamos la picada y era todo muy bonito. Qué lindo, qué lindo. Es una materia pendiente, como me decías, ir a Italia, ¿no? Es una materia muy pendiente, la verdad que me encantaría viajar a Italia, conocer la gastronomía, la gastronomía, cultura, arte, Italia tiene muchas cosas interesantes, música, pero gastronómicamente creo que es una materia pendiente para poder seguir con lo que hacemos, pero desde el conocimiento base, que es empaparnos de lo que uno aprende en un pueblito, que eso yo lo entendí muy bien en España cuando estuve allá. La gastronomía de grandes ciudades está bien, pero lo que uno aprende en pueblos es lo básico, es lo original. Entonces, eso es lo que me queda pendiente, ir a pueblitos a comer los tomates, de las huertas, ir a empaparme de las nonas, que te enseñan de cómo se secan los tomates, que he visto, pero bueno, no lo he visto en vivo y me encantaría. Sí, sí, sería una experiencia esa, of, religiosa. Increíble, sí, 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 hermosa. Y uno sabe, y si mira un poco tu currículum, o sea, has estado en un montón de lugares, o sea, que te has capacitado hace un montón, o sea, de tiempo, ¿no? Un tiempo atrás, digo, tanto, bueno, en Estados Unidos, en Europa, bueno, en España, como bien dijiste vos, pero ¿qué te deja todo eso, digo, para elegir Necochea? Porque bueno, sabemos que no sos oriunda, diríamos, de acá no naciste en Necochea, pero sí sos una Necochea por elección. Totalmente, soy Necochea por elección. Ese recorrido que hiciste. Mira, yo creo que el amor que nos han trasladado tanto a mi hermano como a mí, a través de mi madre y mi abuela, que son oriundas, ellas sí son oriundas de Necochea. Fue algo muy, muy fuerte. Nosotros vinimos acá a Necochea desde muy chiquititos y no veníamos solamente a veranear, veníamos varias veces al año. Necochea fue un lugar que está en nuestro ADN. Después de recorrer mucho mundo y de haber conocido un montón de lugares, haber trabajado en muy buenos grandes restaurantes, haberle dado de comer a muchas celebrities, al fin y al cabo uno elige dónde quiere estar y dónde a uno le da paz. ¿Se puede decir como que volvés a tus raíces? Sí. ¿Se puede decir así también? En realidad no vuelvo a mis raíces, vuelvo, vengo al lugar donde quiero estar. Digo, bueno, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora voy a hacer lo que quiero hacer, no lo que tengo que hacer. Lo que quiero hacer es estar en Necochea. O sea, la pandemia también fue un punto y aparte fue un quiebre donde dije, bueno, ya, me voy a Necochea, me voy a Necochea porque fue muy fuerte estar en Buenos Aires en pandemia. Y bueno, y después del año tan duro que tuvimos de pandemia, el primer año, vine acá y fue como, oh, claro. Hay vida. No me ganaba de aire. Hay vida. Claro, entonces, y bueno, y era algo que yo tenía muy pendiente, tenía muchas ganas, venía, hacía años buscando, desde que volví a Argentina, buscando un lugar para hacer algo en Necochea. No lo encontraba por H o por B hasta que llegó esto. Mirá. Y bueno, y acá estamos, acá estamos, la verdad, metidos en el proyecto con muchas ganas, muchas ilusiones. Claro. Y muchas esperanzas. Claro, qué lindo. Bueno, qué lindo esto que decís, diríamos que, bueno, este amor que vos sentís, digo, por la ciudad, porque tal vez, bueno, el momento en que vos te hiciste o tuviste tu boom, ¿no? Bueno, fue a través de la televisión. Que eso, digo, no sé si fue un antes y un después también en vos o no. Bueno, en mí no, en mi carrera, sí. Yo sabía lo que iba a hacer, o sea, sabía en lo que me estaba metiendo, que era un programa de televisión. También sabía cómo es el mundo de la televisión. Dueños de la cocina. Dueños de la cocina, sí. Sí, la televisión te sube por un momento y después te baja en dos segundos. Sí, sí, sí. Entonces, sabía lo que era, sabía también lo que me iba a traer, que era abrirme puertas. Claro. O sea, fue más que nada por eso, o sea, fue muy, muy, muy loco, ¿no? Porque yo no me imaginé meterme en la tele, me metí en la tele por una tía mía que me insistió mucho, salió en, justo estábamos mirando en ese momento Telefe y salió la propaganda de dueños de la cocina y me dijo, anotate, anotate. Y yo, ay, no, tía, de verdad, ¿qué voy a hacer en la tele? Anotate, anotate, anotate. Bueno, me metí, me anoté, mandé un video que me habían grabado en España, en una entrevista que me hicieron en España, y yo tenía que mandar a alguien un video cocinando yo. Bueno, no lo mandé, mandé ese video, dije, no me van a llamar nunca, y me llamaron. Y bueno, y... O sea, tenía que ser, tenías que pasar por la tele, hacer ese ejercicio también. Sí, 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 fue leyenda, fue gratificante y fue, bueno, intensa, la tele es intensa, pero te abre muchas puertas, ¿no? La gente te toma más en serio después de haber estado en la tele. Así que, bueno, y por lo que uno, bueno, te conoce, por lo poco que te conoce, bueno, te ve que sos una persona apasionada, simple, a pesar de todo este camino que has recorrido, como vos decís. Así que, bueno, invitamos a todos los que nos estén escuchando, bueno, a la radio, los que nos estén viendo también acá en el Expresso Italiano, que se acerquen a este laboratorio mágico. Laboratorio de pasta en la Rulie, que, bueno, acá van a encontrar comida típica, típica, típica italiana. Así que si alguna vez comieron de la nona, del nono, de la mamá, seguramente acá lo vuelven a encontrar. Claro, sí, o un sabor, ¿no? Que tal vez prueben y recuerden, o les hace recordar, ¿no? Sí, vos sabés que eso es algo que nos dicen mucho, que les hacemos recordar a... Los hacemos emocionar porque les hacemos recordar momentos de la infancia. Sí, claro. Y eso es el logro más importante para un chef. Hacerlo acordar a una mamá, o a una abuela, o a un abuelo, yo un nombre madre y abuela, porque son las que normalmente nos cocinan en casa. Claro, sí. Pero el trasladar a una persona a la infancia es el éxito más grande que puede. Sí. Como la película de Ratatouille, en donde el señor come y lo traslada. Eso es el momento máximo de un chef. Claro, lo logré, lo logré, lo logré. Porque sienten amor en la comida. Sí, sí, sí. Esa entrega. Así que, bueno, fue un placer tenerte acá, Sabri. Un placer para mí. En Expresso y que, bueno, que sigan los éxitos, ¿eh? Este camino recién arranca, así que, bueno. Recién comenzamos, un mesecito llevamos, así que esperemos tener una trayectoria muy larga acá. Claro que sí, así como un placer. Muchas gracias. Gracias.